Bueno, entonces, Rami, ¿qué es lo que se llama? Bueno, entonces, Rami, ¿qué es lo que se llama? Pero, ¿qué fue lo que se llama? ¿Un beso para ti? ¿Un beso para ti? ¿Qué? ¿Un beso para ti? ¿Con quién lo están? ¡Manolo! ¿Venimos sacando? ¿Y tu madre? ¿Y hace bien rato? No me ha presentado este video, ¿de veras mis amigos? ¿De verdad? ¿No haces que hagan la actividad? ¿Aquí van en el escenario? ¿O me tocó estar bien? ¿A quién? ¿No? ¿No? ¿A mí que te va a salir? ¿No? ¿No? ¿A quién está privado? ¿Cuándo vas a la casa? ¿No? ¿A para que veas? ¿Cuál es el bar? ¿Vale? 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 ¿Un segundo boludo? ¿A la casa? ¿Es que venía paradis? ¿Quién comenta la mañana? ¿Vale? 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 se viene con más sorpresas y esperamos tener más buenos servicios de mazo a abril y ya con tiempo les voy a estar aquí. Y el rapz, ¿cuál es el tema de los dos? ¿Cómo es? 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 Oye, quiero que a la de tres me manden saludos para todas las militantes que están mirando. ¿Cómo es? En Radio Chamba, por supuesto, no a la de tres. ¡Muy bien! ¡Por qué, por supuesto! ¡Y con la ley, con la ley, con la ley, con la ley en YouTube, en Twitter, en Instagram, donde quieran. Y con la ley, 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 con la ley. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Gracias! ¡Puenos jamás! ¡No! ¡Gracias!